Saludos para mis amigos Muchos conocen mi nombre Pero no conocen mi historia Saben bien como vivo Pero no por lo que he pasado Conocen mis días de gloria No las lágrimas que he derramado Sé que critican mi vida Y eso es pura envidia Verme gozar mis cosas Eso a muchos les fastidia Pero si quieren de lo que tengo Vayan y vivan mi vida Dejenla porque envidia Y hagan lo que yo hice Alejense de su familia Y arriesguen al punto de morirse Y si creen que eso es dinero fácil Vaya prueben y después me dicen La palabra patrón o jefe Es algo que te regalan Así que deja la puerca envidia Y lucha por tus sueños Que a mano de Dios Todo es posible Un saludo a Rantejo Yancar Y el popular Morocho Dios los bendiga Desde mi niño aprendí Que nadie te regala nada Que si quieres tener tus cosas Debes de ir a buscarlas En el negocio no hay amigos De quien menos piensas te da la apuñalada Muchas veces me caí Con más fuerza me he levantado Unos quieren llenarse de gloria Y ni un pelo han arriesgado Sufre más el velón Que el dueño de la olla Es un dicho comprobado De quien la puerca envidia Y hagan lo que yo hice Alejense de su familia Y arriesguen al punto de morirse Y si creen que eso es dinero fácil Vaya prueben y después me dicen Música 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 Música